¡Buenos días! ¿Cómo estamos? No son ni las 7 de la mañana y aquí estoy saliendo en bici, es decir, de locos El caso es que hoy, si no salía hasta ahora, no podría salir porque tengo compromisos más tarde Entonces, pues aquí estamos, he quedado con Fabio, que él iba a salir a estas horas también Y vamos a hacer alguna triadería, también a poder aprovechar porque yo en principio hoy no iba a salir Pero qué pasa, que ayer llovió, salí y me llovió, total que no hice triaderas ni nada Y mañana, lunes, dan lluvias otra vez Entonces, salía hoy y al final me parece a mí que iba a quedar una semana más sin triaderas ni nada Así que bueno, me ha costado despertarme pero aquí estamos Vamos a ver si llegamos a la hora a la que he quedado con Fabio y no llego tarde Venga Vamos a ver si llegamos a la hora a la siguiente Jajaja, buena Buena volada, buena volada Oh, me fui recto Jajaja, vamos Que me fui recto en la curva Ya ¡Ah! A ver cómo está esto ¡Bien! Me había empezado a full, ¿eh? ¡Buena! ¡Hay un palo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Nувzu! ¡Realmente no tengo ni una… ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Las mininas! ¡P reasonabas! ¡Munya! ¡Vamos! ¡ Guideura ahí! ¡Suscríbete! 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 Gracias ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Fabio! ¡Que me ha frenado! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchos kamikazes! ¡Muchos kamikaze! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esta va a correr así, eh! ¡Eh, ja! ¡El agua no veas! ¡Esquera, esquera! ¡Ahí! ¡Claro, claro! ¡Normal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Pues está! cantaba a la rana y ahora con el ojo pero más a la izquierda te tienes que meter ¿Más a la izquierda? Sí Hola Por aquí Hola ¿Qué? El señor El señor ¡Suscríbete al canal!